En el marco del seminario de fin de titulación de la carrera de gestión ambiental, el viernes 18 de diciembre se realizó la entrega formal a autoridades de la Universidad del reconocimiento obtenido por Andrea Bedoya, estudiante de la modalidad abierta y a distancia en los premios HACHA 2015, organizados con el apoyo de los Ministerios del Ambiente y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Andrea Bedoya enfatizó. Este reconocimiento para una persona en la modalidad de distancia creo que es súper importante ya que ahí podemos palpar la calidad de educación que recibimos, no sentirnos a un lado ni sentir que nuestra educación es menor. Nosotros tenemos una excelente calidad educativa reflejada como es en este caso en un proyecto que lo hemos podido presentar, un proyecto de investigación en un concurso de alto nivel. El proyecto titulado Yacuaychay, salvemos nuestros bosques secos, conservemos sus semillas, fue galardonado con el primer premio en la categoría Concienciación y Comunicación Forestal durante la primera edición de los premios HACHA, organizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, WWF, INFAR y Ecuador Forestal. Este proyecto fue tutelado por el docente José Miguel Romero y liderado por Andrea como parte de las prácticas pre-profesionales del Practicum 3 de la titulación de gestión ambiental. Es un gran honor saber que uno de los estudiantes que uno está formando recibe un reconocimiento a nivel nacional por organismos internacionales, que da la satisfacción del deber cumplido cuando sucede esto. No obstante, también a uno lo empuja para seguir contribuyendo con la educación de los estudiantes. Eso es muy importante para ellos y para mí, el seguir aportando con un granito de arena para que ellos adquieran las competencias que como gestión ambiental nos hemos propuesto.